¿Cuántos días irán a ser de paro más o menos? No está estimado. Todo indica que de darse el paro a partir de las 21 sería por tiempo indeterminado. ¿Qué dicen los pasajeros cada vez que vienen a la venta niña? Y bueno, todos tienen sus planes, su vida organizada y cuentan con viajar. Esto les cambia por lo pronto lo inmediato. ¿Vamos a ver gente amontonada y acumulada el fin de semana acá en la terminal? No, la gente se mantiene muy informada a través de ustedes, los medios de prensa. Y salvo llegarse por acá para dejar el pasaje abierto, no vemos grandes montoneras. Porque bueno, ahí están ustedes para cumplir con la función. Una diferencia con las grandes provincias, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay que entender algunas cosas también. Si vos quedas varado en Buenos Aires, económicamente tiene un costo muy alto. Y no todos tienen en el bolsillo cómo enfrentar eso. Claro. En cambio aquí en La Rioja en general el pasajero es local o tiene amigos o tiene conocido y viene, pregunta y vuelve a una casa. Tiene dónde quedarse, tiene su hogar. Chau. 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 Gracias por ver el video.